Hola, soy Ancelo Díaz y llevo 6 años en Adisli. Hola, mi nombre es Blanca y soy participante de Adisli desde hace 4 años. Hola, soy Sergio Címenes Peña Fiel y llevo 7 años en Adisli. Hola, me llamo Miguel de Iglesias y soy participante de Adisli desde hace 7 años. Yo quiero ser presentante porque para mí es una experiencia muy buena y yo sé que es difícil, pero para mí es una experiencia muy motivadora estar en el equipo de presentantes porque a mí lo que me gustaría es visibilizar a la gente con discapacidad, visibilizar sus competencias, sus capacidades y sus conocidades. Y luego también me gustaría mucho estar en la junta directiva para tomar decisiones y para decidir sobre cosas que tienen muchas personas en Adisli. Pues me gustaría ser representante de Adisli para cambiar la visión de la sociedad, que conozcan nuestras historias y nuestra realidad. y me gustaría poder tener ese hueco en la sociedad, ya que la mayoría de las veces, pues en la sociedad, las personas que tenemos otro tipo de capacidad no tenemos hueco y yo quiero que pase a ser visible y que deje de ser invisible. También seguir luchando por los derechos, la igualdad y seguir sensibilizando, es decir, ir a empresas, colegios, universidades, poder contarles nuestras historias y que ellos nos puedan dar esos apoyos que todos tenemos alguna vez. También seguir luchando por los derechos de los participantes y las participantes dentro de Adisli, que sus voces nos lleguen y nosotros las hagamos llegar a la junta directiva para que en un futuro cercano podamos formar parte de la junta directiva a las personas con discapacidad intelectual y inteligencia digital. Pues que quiero representar a Adisli porque quiero colaborar y mejorar los servicios de Adisli para mis compañeras y mis compañeros y conseguir que mis propios compañeros y compañeras tengan su propia autonomía. Y quiero ser de la junta directiva para ser un puente entre mis compañeros y la junta directiva y pasarles las necesidades o las peticiones trasladarlas a la junta directiva. Y también quiero que las personas con discapacidad tengan su espacio para que tengan su voz y su voto y trasladar esas necesidades o esas inquietudes a la junta directiva. Quiero para continuar el trabajo realizado por los anteriores representantes que aportar un grano de arena para el trabajo realizado por los anteriores representantes. Quiero formar parte de la junta directiva para que un compañero de discapacidad intelectual tenga que estas personas tengan voz y voto real y que la asociación continúe mejorando y que no pare de evolucionar hacia el mundo con mayor igualdad, participación e inclusión. Mi experiencia, yo ya llevo ya en la Bili, llevo ya seis años y he estado en fotos, he estado en inglés, en autofestores y también he estado en el proyecto de vida independiente. Yo he estado en el proyecto de vida independiente y para mí ese proyecto fue una cosa muy buena para mí porque fueron tres meses de total independencia y ahí te das cuenta de lo que tú puedes hacer o lo que tú puedes escapar, ¿sabes?, sin tener que depender de nadie. Entonces, yo, una de las cosas que también recomiendo a todos los que se lo prometen y que muchas veces pues no se está, pues no se está, pues no hay ayuda, yo lo recomiendo mucho. Bueno, pues desde que entré en Adivito ha sido muy positivo, he sido una de las creadoras del grupo de mujeres del que hoy forma parte del programa de igualdad y en el que participo junto con otras personas, con otras mujeres participantes. He dado apoyo durante el año pasado a las personas que habían formado el grupo de representantes, también he dado y sigo dando apoyo a mis compañeras de comunicación en la radio, promoviendo todo por redes sociales y creando acciones y moviendo acciones para Disney. También he participado en el grupo de autogestores. Pues llevo siete años, soy uno de uno de los fundadores cuando se empezó el grupo de autogestores, hace cinco años. También he estado en el piso de entrenamiento de Adivito dos añitos, dos años y algo. Muy buena experiencia, os la recomiendo compañeros y compañeras para en un futuro tener unas bases para vuestra propia autonomía. Y lo más reciente, para que lo sepáis, he estado de docente en el curso de Contra la Violencia de Género en la UNED. A ver, he participado en servicios de autonomía, en empleo, en radio... Estoy ahora participando en equipos de fútbol, en equipos de baloncesto y en oposiciones. Y en el grupo de autogestores y en el grupo de hombres. Es la primera vez que me presento como representante en la UNED, pero ya formo parte del comité de representantes a nivel autonómico y del equipo de líderes en la UNED. Pues yo soy una persona muy activa, muy trabajadora, a mí también me gusta un trabajo bien hecho. Me gusta hacer mucho deporte y yo cuando me planto objetivos, pues voy a dar por ellos. Se me da muy bien hablar en público, soy puntual, la empatía, es decir, ponerme en el lugar de las otras personas para ayudarlas, el trato con las personas, el trabajo en equipo, soy creativa, el manejo de las redes sociales, amable, muy activa y trabajadora. Pues me gusta mucho trabajar en grupo, soy muy buen amigo, o por lo menos eso es lo que me dicen mis propios amigos. También me gusta mucho la música, me gusta escribir. Soy una persona bastante activa, pero para las cosas que me gustan, voy a ser sincero. Y me gusta, a ver, también esto lo estoy usando para luchar por los derechos de vosotros y de los míos propios, que soy un compañero más. Y a todo le pongo mucha voluntad y mucha fuerza a todo lo que me estoy enfrentando. Soy una persona que sabe escuchar, apoyar a los demás y participar en los espacios donde me haré que salir. También me considero una persona luchadora para llegar a donde yo quiero. Me siento con la motivación necesaria para continuar con el trabajo ya realizado por mis anteriores compañeros, representantes, representantes y para iniciar proyectos nuevos, marcados y marcados nuevos. Las personas con inteligencia límite tienen que tener las mismas oportunidades, los mismos derechos que las personas, los mismos derechos que todas las personas. Tienen que tener derechos en una vivienda, tienen que tener derechos independientes, tienen que tener derechos a poder elegir y a dividir sobre su vida y sobre lo que quieren. Y claro, a lo mejor es que tienen que tener apoyo, pues vale, pues muy bien, pero no pasa nada. Es como otra persona cualquiera. A ver. Pues que todas las personas deberíamos de tener los mismos derechos y los tenemos. Lo que pasa es que muchas veces las personas con otro tipo de capacidades, pues no los tienen, entonces a ver si los tenemos, pero no se cumplen. Y yo pienso que deberían cumplirse para que la sociedad no se cumpliese, para poder formar parte de la sociedad y ya que no se nos debe quitar ningún tipo de derecho y que también nos dejen decidir y que no decidan por nosotros ni nosotras. Pues como yo me incluyo, porque soy una persona igual que vosotros, pues que tengamos un trabajo digno y una vivienda digna. Y que hacia la sociedad tengamos los mismos derechos que los demás. Creo que hay que ponerlos ya en práctica en la sociedad para que no se quede en papel. Todas las personas tenemos derechos y debemos disfrutarlos por el simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas y tengamos discapacidad o no. Trabajar para que se tomen más en cuenta a personas participantes de Adidly. Trabajar para que haya una mayor coordinación entre representantes y profesionales. También propongo que haya un buzón de sugerencias en la página web de Adidly. Y también me gustaría hacer reuniones con la familia para hablar de diferentes temas. Crear dentro de la página web de Adidly un apartado donde ponga representantes y poder poner vídeos de las personas que vamos a formar el equipo de representantes y así nos conozcan. También en ese apartado, como he dicho ahora, poder crear un buzón de forma online en el que podáis, pues todos los participantes, dejar vuestras propuestas. También un espacio no solamente donde nos podamos reunir los representantes sino también con los participantes y que nos cuenten sus ideas y así poder resolverles cualquier tipo de duda o cualquier cosa que nos quieran preguntar. Luego, formar un equipo de personas facilitadoras que esté formado, por ejemplo, por participantes que quieran ayudar al resto de compañeros y así poder dar apoyo a las personas profesionales que le den apoyo puntual. Por ejemplo, yo qué sé, si alguien tiene que ir a hacer una entrevista de trabajo intentar un poco ayudar a prepararla. Si tú no lo puedes acompañar, a lo mejor que te llame ese día y decirle pues estate tranquilo, te va a salir bien o dar apoyo de otra forma. Pues ser el apoyo de mis compañeras y mis compañeros en lo que ellos y ellas necesiten y también trasladar esas necesidades a la Junta Directiva y mejorar a Disly para mis compañeros y mis compañeras y los propios trabajadores. Que fluya la comunicación entre participantes, representantes, profesionales y Junta Directiva. Crear un buzón virtual en la web de Disly para que los participantes puedan enviar a este buzón sus ideas, sugerencias y quejas, etc. Si quieres, puedes. Caminar hacia la visibilidad y la igualdad de la sociedad. Con esfuerzo y con constancia, todo se consigue. Ir hacia adelante y nunca sufras.